Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora Polo. Yuneidis, estás demandando a Enrique. Correcto. Explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Mira, doctora, yo vengo a demandar a este señor por la suma de 100 mil dólares. Ok. Este señor me ha hecho perder dos contratos muy importantes que yo tenía, doctora. Uno con un editorial y otro con una serie de televisión, doctora. Y yo vengo a exigirle a este señor que aclara aquí delante de todos que yo sí era prostituta en México. Ella no es prostituta, doctora. Oye, tú para esto. No, no te metas que no he terminado. Ella viene a exigir. A exigir 100 mil dólares. Sí, doctora, yo vengo a exigir que él lo diga. Que lo diga. Y que lo sepa el mundo. Yo sí era prostituta en México. Y no me arrepiento. Ok. Bueno, ahora explícame cómo es. Primero, ¿quién es este señor y por qué está involucrado en esto? A ver, explica. Mire, doctora, yo le voy a resumir un poco mi historia. Yo llegué a México hace cinco años, doctora. Usted sabe, llegué sin familia, llegué sin amigos, llegué sin nadie, doctora. Ahora te hace la madre de Caputa. Cállate un momento. La única oportunidad, doctora, que se me presentó fue este señor. Él era manager del antro, de la discoteca donde empecé a trabajar. Gracias a mí, estás bien. Bueno, no discoteca, doctora, un burdel, doctora, para serle clara. Ok, es un prostíbulo. Ok, doctora. Bueno, yo cuando empiezo a trabajar, que me da la oportunidad, le aclaro a él que yo no soy prostituta, doctora. Yo se lo aclaré. Entonces, empecé a limpiar pisos, empecé a llevar tragos, bailaba, es decir, echaba relajo, pero sin llegar a prostituirme. Cosa que yo lo que hacía era observar a los clientes, es decir, habían abogados, había militares, gente de mucho poder de México. Y entonces, yo lo que hacía era observar a los mejores clientes del lugar y le daba mi teléfono. ¿Me entiende? ¿Para qué? Para llevarme todo ese dinero yo sola y yo no lo tenía que compartir con nadie. Doctora, soy una mujer inteligente. Muy inteligente, doctora. Muy inteligente. Yo soy una mujer inteligente. Está bien. Y entonces, doctora, bueno, ya de mis cinco años en México, reúno bastante dinero estando con estas personas de poder. Y lo que hago es, hace un año, vengo para acá con mi esposo. Pero, vaya, me quedé con una corcomilla por dentro, doctora, de todo lo que yo sufrí como prostituta, de todo lo que sufrieron esas mujeres, doctora. Porque en México es un crimen lo que hacen con esas mujeres. Ah, ahora. Es un crimen, sí, es un crimen. Por favor. Es un crimen, doctora. Entonces, yo abro mi blog y entonces, en ese blog, yo empiezo a escribir mi historia como prostituta y la historia de estas mujeres, doctora. Estas mujeres súper mal pagadas, porque en realidad, doctora, es la que hacen el sacrificio, la que se acuerda. Puras mentiras. Estoy viendo el blog tuyo, el blog de United. Ok, doctora, eso es pura mentira. Ok, doctora. Bueno, espérate un momento, por favor. Un momento, doctora. Y entonces, yo veo, es decir, empiezo a escribir en este blog y nunca pensé que ese blog iba a tener tanto éxito, doctora. Nunca jamás lo pensé. Y entonces, se empiezan a darme el eye en el blog. Y una de esas personas que se interesan de mi blog fue el editorial que le hablé al comienzo. Para un libro. Ajá, para un libro, doctora. Para que hicieran un libro. Exactamente. Y para hacer una serie de televisión. Muy bien. Cosa que me puso súper contenta. Imagínate, con éxito, mucho más contenta me pongo. O a qué persona no le guste el dinero. Ok, entonces, de ahí nace lo del libro y lo de la serie de televisión. Ajá, doctora. Ahí tienen el... Tengo evidencia, doctora, de los dos contratos que perdí por culpa de este... Ahora me tienes que explicar cómo perdiste los contratos. Dale a esa parte. ¿Qué pasó? Ok, doctora. Doctora, se lo merecía. Doctora, mira. Cállate. Doctora, mira. Yo pierdo los contratos porque aparte de estas dos personas que se interesaron por mi blog, también empieza como a investigar un periodista. Empieza a hacer la investigación, de meterse en mi blog, de por qué yo escribía esto. Y entonces, como yo hablé tan real de toda mi historia, lo conté, no sé cómo el periodista... Ajá, puras mentiras. Por favor. No sé cómo este periodista lo va a buscar a él para ver si mi historia era real. Y este señor, que es la evidencia que hay, doctora, ya usted va a poder ver lo que dice en el video sobre mí. Ah, porque a él le hicieron un video. Sí, doctora. Ok. Este periodista le lo fui a... Hola, es Previ. Enrique Rodríguez. Y conozco a Yoneidi hace más de cinco años. Yoneidi trabajaba para el club donde yo trabajaba también. Yoneidi no fue prostituta. Realmente siento que es una manipulación de parte de ella. Yoneidi se está aprovechando de las circunstancias. Ella se está aprovechando de las historias de las otras muchachas. Está sacando provecho, básicamente, de todo lo que no ha hecho. Ay, doctora. ¿Te queda claro? A raíz de este video te cancelan el contrato del libro y de la serie. Doctora, yo estaba feliz porque mi vida iba a cambiar. No, 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 yo me imagino. Aparte de hacer un buen acto por estas mujeres, mi vida iba a ser otra. Estabas ganando dinero. Claro. Ok, perfecto. Enrique, ¿cómo respondes? Doctora, yo quiero hacer una contrademanda por 20 mil dólares. ¿Por qué? Por dos cosas. A ver. Primero que gracias a ella casi me matan. Terminé en el hospital. ¿Quién? Yo. Y la segunda parte es porque por ella me sacaron de la escoteca. Doctora, todo el dinero que ganó en México. ¿Te echaron de tu trabajo? Me echaron. Ay, doctora. Gracias a ella. Te despidieron. La historia comienza cuando yo la conozco a ella y le doy una oportunidad. Yo le dije muy claro, doctora, que eso era un prostíbulo. ¿Un prostíbulo? Ajá. Sí, ¿no? Porque ahí llegaba mucha gente del CUNIA, del Distrito Federal. Ok. Aguanta ahí entonces. Déjame hacer un corto receso y a la vuelta retomamos tu historia de lo que pasó. Regresamos después de este corto receso. Caso cerrado. Unidis demanda a Enrique por la suma de 100 mil dólares que representan dos contratos que se le cancelaron que ella le habían ofrecido para hacer un libro y una serie de televisión. Un periodista se involucra en la investigación para el libro y la serie y encuentran a este señor donde le hacen una entrevista. Dígalo, doctora. Y en la entrevista el señor este desmiente lo que ella había dicho y por esa razón le cancelan los contratos. Él está contrademandándola a ella por 20 mil dólares porque, número uno, lo despidieron del antro, del burdelo donde trabajaba. Y número dos dice él que por poco lo matan. Ahora, continuemos con tu historia. Bueno, la quiero desenmascarar. El primer cliente que llegó y que le tocó era una cauda al lado del distrito y, por supuesto, nosotros le teníamos la prioridad. Se ha encaprichado con esta mujer, no sé por qué, y yo voy y le hablo que por lo menos se siente con él a hablar, doctora, para que puedo hacerlo con placer. Doctora, es que yo me prostituyo con quien yo quiero, doctora. Ella dijo que no, que yo no era una prostituta, que ella no se prestaba para las cosas. El tipo la agarraba de la mano, doctora, y ella se dio vuelta y le ha dado un cachetazo. Usted sabe lo que se formó ahí. Se vino el guardaespaldas, se vino todas las personas. En la pelea me dieron golpes a mí y fue cuando yo terminé el hospital. Te lo mereces por estar explotando tantas mujeres durante tantos años. Pasó el tiempo, doctora, después cambiaron el dueño del antro. Allá le dicen antro a las discotecas en México. Y se ha encaprichado también con esta mujer y esta, como no es prostituta, es p***. ¿No ves mi pelo? No es prostituta, es p***. Se lo ha engatusado y a la hora de la hora, cuando el hombre quería acostarse con ella, ella le dice que no, que no quiere, que no es prostituta, que no lo hace por dinero. Claro que no, porque ella me ha puesto la hora y con quien quiera. Se me tira encima y me dice que por qué he contratado a una mujer que no se prostituye. Claro. Por supuesto, y le digo, y yo quedé contra la pared. Ok. Así que me echó. Por esa razón, yo también la estoy demandando a ella. Ya, perfecto. No, y yo a ti. Vamos a pasar a los testigos, por favor. Descarada. Descarado serás tú. Cien mil dólares. Que eres un vividor de mujeres. Sobre todo. Por eso las mujeres en México sufren tanto por tipos como tú. Ay, pobrecita. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién está apoyando a la demandante? Ok. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Jesús. Jesús. Otro descarado, doctora. Cállate y déjalo hablar. ¿Tú quién eres, Jesús? Yo soy el esposo de ella. Ah, ok. Perfecto. Yo la conozco bien y vengo a reafirmar que sí era prostituta. Y vengo a desmascarar a este descarado, falsante, aprovechador, aquí presente. Porque es un bandido, un descarado. Lo que pasa es que él, para no hacer la historia tan larga, doctora. Ajá. Yo era el que le manejaba a ella. Yo la llevaba a todos los lugares. La iba a buscar en la noche. La llevaba con la gente de Alcurnia, de México, a Polanco, a lugares así. O sea, que chulo era él. Cállate y déjalo hablar. Si yo fuera chulo, hubiera de su dinero. Doctora, yo nunca vivía de su dinero. Yo siempre la respeté porque yo la conocía en eso. Y este hombre, lo que ha hecho nada más, porque se quedó con el dolor en el alma de que no la pudo manipular a ella, ¿entiendes? Se aprovechó de él para ganar dinero. Ok, tú sabes lo que me estás diciendo, que tú la conducías a las citas de prostitución que ella tenía. No, hasta yo caí en eso también. Pero me cuidaba, doctora. Me cuidaba, me cuidaba. Doctora, la Virgen de Guadalupe, me salva a estos dos. Ok. Ay, por favor. Buenas tardes. ¿El nombre de ustedes? Alejandra. Luis. Luis, ok. Y ustedes están apoyando aquí al señor Enrique. Sí. Ok. Doctora, esta señora es una farsante. Claro que es una farsante. Ella es una farsante porque nosotros fuimos vecinos de ella durante ese tiempo. y en ese entonces mi esposa falleció y mi hija sufrió mucha depresión. Doctora Polo, yo caí en las drogas. Estaba desesperada y para poder seguir drogándome, yo caí en la prostitución. La primera que me pateó, que me escupió, que me insultó, fue esta señora. Y discúlpeme, pero ¿cómo vamos a hacer? O sea, aquí yo les tengo un video. ¿Pero por qué te pateabas? Porque, desgraciadamente, yo no estaba en mi mente consciente y hacía las cosas afuera. Es algo de lo que yo no estoy orgullosa, pero para nada. Pero para que ella se haga dinero de estas cosas. Bueno, yo lo escribí de corazón. Ok, vamos a ver la evidencia. Yo tengo una evidencia para usted. Ok, déjeme verla, señor. Por favor, entienda, señora. Entienda. Acostándose con esos tipos para poderse drogar. Usted no está consciente. Cada vez que vengo de la calle es lo mismo, señor. Señor, entienda, por favor, entiendo un poco. Su hija es una vulgar, cochina, prostituta, drogadicta. Entienda, señora. No, que favor, gracias. No, 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 no. Ábreme la puerta y me da igual que me esté grabando. Me da igual. ¿Tú sabes por qué? Yo creo que yo necesito esa misma grabación que se la voy a enseñar a la policía. ¿Se da cuenta, doctor? ¿Se da cuenta? Doctor Apolo. Era una menor de edad, doctora, y su papá no intervenía. No, no, no. No te estoy oyendo lo que está diciendo esta mujer. Que la contribución es la peor profesión. Que no hay nada que hacer. Doctora, doctora. Doctora, doctora. Bueno, 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 bueno. Ya, 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 ya. Silencio, todo el mundo. Silencio. Si estaba hablando de ti, que eres una niña bonita y estabas pasando por un mal momento de drogadicción. Bueno, pues. Doctora, yo viví tan mal, doctora. Que yo no le despodía de hacer eso a esta niña, doctora. Cállate. Y entonces por eso trataba de protegerla. Les voy a contar, mire, para que ustedes entiendan bien de qué se trata este caso. Esto es que es simpática la situación en este caso. Muévanse un poquito para que le den espacio al doctor Leal. Gracias, doctora. Esta mujer recibe dos ofertas de un contrato en base a sus experiencias. Supuestamente la experiencia es que ella vivió y que estaba contando. Que son puras mentiras, doctora. A este señor desmentirla, pierde la credibilidad con los que leían su blog. Y entonces los que están ofreciendo el contrato, pues ya piensan que no es válido. Sí. El tema es, ¿qué tiene el valor? ¿La historia? ¿Que es real? ¿O a que la gente le pasó de verdad o no? Qué interesante, ¿no? Súper interesante. Y de hecho, es el caso aquí en el sentido de que la prostitución en México es despenalizada, pero bajo supervisión gubernamental. Y esto está regulado en 13 de los 31 estados. Y regresando al punto suyo, ¿qué pasa? Ella está en un lugar donde es legal. ¿Es legal, doctora? El sitio demandado. Por favor. Al ella, supuestamente, entrar en la prostitución fuera de ese sitio, hay una duda de que si hubo una difamación o no en este caso. Pero al final las historias de ella pueden ser válidas. No lo son, doctora. Si ella es usted, no va a engañar a la doctora. Si es. Si es. No son de ella. Si usted no va a engañar a la doctora. Te digo que la historia es válida. Si le pasó a ella o no es irrelevante. El valor de la historia es lo que tenemos que apreciar y rescatar de todo esto. A ver, escúchalo. Y dejarnos de todas estas tonterías de que si es o no es. Pero si es una falsedad. Decisión del caso. Te niego la demanda. El señor contó lo que sabía. Lo que él sabía. Él sabía de ti que no eras prostituta. Te negabas a ser prostituta allí en el antro. No hacías nada por prostituirte. Él contó lo que él sabía. Él no hizo nada malo. Te niego la demanda y te niego la contrademanda aquí también. He dicho, Caso Cerrado. Hacemos un receto y regresamos con más de Caso Cerrado.